A este jueves de Precopeo, nos vamos a aventar un buen palomazo con un cantautor, actor, productor picudazo que el talento le corre verdaderamente por las venas y nos viene a contar del guatecaso, fíjense bien, de más de 30 años de trayectoria ¿En qué pay? José Joel, ¿cómo estás? Buenos días Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias mi hermano, qué gusto estar con ustedes, buenos días a todos Pues aquí estamos, aquí estamos para platicar de cuantas y tantas cosas, pero tenemos una muy muy grata noticia que es nuestro primer lunario este 20 de septiembre, vengan por favor acompáñenos con la música en la sangre está titulado, bueno no, pues haciendo alusión obviamente a lo que es mi legado musical pero es un espectáculo lleno de muchas cuantas y tantas cosas A ver querido, cuando lo vemos en retrospectiva y me contabas un poquito fuera del aire que decías, bueno, pues yo me tengo que dedicar al mundo del espectáculo y además es algo que todo el mundo esperaba decían, bueno, ni modo que se dedique a ser contador, ¿verdad? Pues pude haber sido contador, yo quería ser doctor, yo quería ser veterinario andaba por la medicina, me gustaba mucho, pero la realidad es que bueno, conforme fui creciendo el reloj biológico me fui alcanzando, empiezo mi carrera en teatro musical justamente en el año del 88 y de ahí pues comienzo a hacer mis pininos, acabo mi secundaria, mi prepa ya parece entonces pues estaba ya con la disposición de seguir trabajando en esto y pues ya me quedé Oye, pero ¿cómo se siente después de tener esta presión social de saber que tu papá José José digamos un artista aclamado, digamos en todos los tiempos y por todas las culturas y en todos los países digamos, tú sentías esta presión social de decir, híjole, tengo que meterme a esto pero le tengo que meter toda la galleta y toda la actitud Fíjate que no, yo crecí muy, de manera muy normal, sabiendo que José José pues era un gran cantante que la gente lo quería y lo admiraba, pero realmente nunca se me forzó o se me inculcó el que tienes que hacer, yo crecí, te repito, con mis amigos de la cuadra, con mi escuela, con mis clases con mis tareas, con mis regaños, ¿no? y hasta que empiezo yo a enamorarme, trece, catorce, quince años, empiezo yo a ver la grandeza de José José toda mi generación que empieza a quererle cantar canciones a las chamaquitas de primero de secundaria se empiezan a agarrar de José José, de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, ¿me entiendes? que eran las canciones idóneas, por supuesto, para enamorarse, para echar el bocinazo imagínate, imagínate, y obviamente, entonces, no la presión, pero sí la situación de oye, pues cántate algo, Pepe, no, pero, 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 no, hombre, cántate algo, Pepe y así es como empecé a darme cuenta que traía voz, que traía aptitudes cuando ya estaba haciendo yo teatro musical, en ese sentido, mi papá, es cuando se da cuenta y dice, si te vas a dedicar a esto, prepárate, prepárate porque dentro de todo lo que vayas a hacer pero además, tu papá, te lo dijo en un momento, pues digamos, muy difícil porque la aborrecencia es un periodo que a todos nos pega tremendo sí, no, no, no yo te quiero preguntar, ¿en qué momento fue cuando te diste cuenta que todos tus amiguitos y todo, digamos, prácticamente todo el país conocía a tu papá? o sea, ¿cómo te diste cuenta de eso? mero en el cambio de voz, entonces sí, fue un lío porque imagínate, no, no, pues cántate algo, y pues yo andaba en las de así, que sí, que no, que sí, que va pero este, pero muy, muy padre, porque te digo, al igual que a mi papá en su momento le tocaba llevar la serenata, diciendo que era el amigo, ¿no?, de la banda que cantaba pues igual conmigo, entonces, oye, pues este, se organizaban las reuniones y cántate esta, cántate otra ¿y qué creen? vengo con el hijo de José José y ahí ya te empezaban a forzar a la cantaba y ahí todavía era Pepito o Pepe, ¿me entiendes? entonces, este, ahí es como te vas fogueando y te vas dando cuenta, uno, que a la gente le gustaba oye, pues sí, cantas bien y demás, ¿y cuánto? y que tú también traes las aptitudes entonces, en ese sentido, te repito, ya con lo que venía yo trabajando mi papá es que me dice, prepárate, ¿no?, clases de vocalización, de solfeo, de esto, aquello, del otro y este, y en conjunto con, con la escuela, pues es que empiezo, yo te repito, a tener mis pininos en teatro para ya después empezar a hacer otras cosas Oye, y hay que decir, no hay que llegar fuera, por supuesto, a tu mamá también Claro, también tengo madre, también tengo madre O sea, y además muy famosa y muy guapa Fíjate, no, ella, fíjate, ella siempre, sí, desde, desde chiquito muy, muy inclinada a que sí pasara algo conmigo en el espectáculo, mi papá me cuidó de más, creo yo, de más, de más porque, pues, con, con su, con su situación de vida con sus adicciones y demás, siempre estaba muy, muy a la defensiva de que, no, 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 por ahí, no, 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 y esto, no, 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 y por acá, no entonces, tenía yo el balance, puedo decir, casi perfecto porque mi mamá siempre era, no, pero claro que sí, pero adelante, pero échale y te repito, mi cara. O sea, Anel era la permisiva y tu papá era el más Sí, 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 no, 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 bueno. Districto, digamos, ¿no? Exactamente, me acuerdo que tuve oportunidad de haber entrado en, en, en Timbiriche en su momento, en Menudo, en Magneto, y mi papá decía que no, y que no, y que no y que se prepare, y que acabe la escuela, y que, y que se prepare, y que se prepare y digo, bueno, que me prepare, ¿pa qué? Pues déjame hacer algo Papá, ya estoy preparado, ya estoy listo Ya me rasuro, papá, ya déjame hacer algo Y te digo, y la verdad es que me, este, me, me, le agradezco, le agradezco mucho porque mi carrera en sí ha sido, pues, una carrera más, más cultural, más artística mucho teatro, mucho escenario, mucho público en vivo y la verdad es que hoy por hoy tengo un balance bien, bien bonito al respecto Oye, ¿y en qué momento dijiste tú, o sea, digamos, con esta presión social de lo que decíamos de toda la gente empujándote a dedicarte al medio del espectáculo digamos, también teniendo estos referentes, tanto de tu mamá como de tu papá ¿Cuándo dijiste tú, sabes qué? Voy a hacer mi propia carrera y la voy a tomar en mis manos y no te dejaste llevar por la vorágine porque también sabemos que de repente te puedes dejar llevar por una inercia y decir, oye, realmente me quiero dedicar yo a esto Es muy curioso porque todo, todo lo que he hecho en mi carrera antes del internet ¿Me entiendes? Antes de las redes sociales, como que hoy por hoy no existe Estamos ya tan acostumbrados a que si no sales en la pantalla de tu teléfono, no eres nada Para mí fue muy curioso porque todo lo que fueron mis años de formación Mi teatro musical, Fantasma de la Ópera, Miserables, La Mancha, además y cuánto Fue antes del mentado Facebook, entonces todo el mundo Claro, creciste offline, digamos Exactamente, todo mundo de repente cree que fallece mi papá Y es cuando tú tomaste Y ya me puse a cantar, le digo, no, chamacos, por favor Ilústrense tantito porque son más de 30 años Estúdienle porque llevo ya Estar haciendo muchos cosas Pues ha sido, digamos, yo creo que un camino difícil También por, digamos, la vara alta que te ha dejado también tu padre Porque hay que decirlo que como te puede abrir muchas puertas También, digamos, mete una presión social muy interesante Pero contestando a tu pregunta, yo comienzo mi carrera en teatro musical Que es algo que mi papá nunca hizo Entonces ya desde ahí como que mi carrera empezó a tomar un rumbo diferente Cuando se viene el fantasma de la ópera Es cuando ya me establezco, ¿me entiendes? Como cantante, como actor de teatro Y ya realmente pues empieza a haber una diferencia Entre lo que era la carrera de José José Y lo que era la carrera de José Joel como teatro musical Hasta hace 10 años apenas que realmente ya me envuelvo Con lo que es el manto musical Mi legado, mi herencia musical Empiezo a trabajar centro nocturno ya de manera contundente Dejando a un lado todo lo demás Que si el teatro, que si la tele, que si el radio Metiéndome ya de lleno a esto Y es en donde ya de 10 años para acá Empiezan a pasar cosas diferentes en el sentido ¿Me entiendes? Que ya me establezco entonces ahora como cantante Si toca hacer teatro, teatro Si toca hacer tele, tele Pero hoy por hoy Oye, y que además dedicarse al entretenimiento Como decías, en los centros de espectáculo Hay que desvelarse Hay que meterle muchísima galleta, actitud Hay que irse en la mañana al gimnasio Hay que mantener esa disciplina también que es muy dura Qué bueno que lo dices Porque si hay una disciplina de por medio ¿Me entiendes? Las desveladas son parte de, por supuesto que sí El copeo, ¿no? De repente dos, tres, cuatro tequilitas Bueno, se vale, claro que sí Pero sí hay una disciplina Tienes que guardar la voz Tienes que dormir tus horas Tienes que hidratarte Tienes que vocalizar Porque lo que nosotros cantamos Que es la música romántica Pues tiene su chiste ¿Me entiendes? Claro Tiene su que ver Ok, se vale Pero en el momento que se dan cuenta Que lo que salimos a hacer Es un espectáculo Que trae de todo un poco Y por supuesto Una parte importante de José José Pero sin imitarlo Sino que José Joel Siendo el hijo de Trae su jícamo Trae su estilo Y nos presenta algo diferente ¿Alguna competencia con tu papá? Al regreso del corte Me tienes que contar Por favor, quédate con nosotros ¡No le cambien! Están en KP ¡No le cambien! Ya estamos de regreso En este jueves de Bebidizo A las 10.16 de la mañana Tiempo del centro De la Ciudad de México Y le quiero mandar mil besos A Reina de la Cuauhtémoc Que nos cuenta Está muy interesante La entrevista con José Joel Tengo muchas ganas De ir al concierto Siempre tienes A los mejores invitados Pei Por supuesto Y ahorita nos va a seguir Contando este guatecaso Que va a armar Y un abrazo A Omar de Cuernavaca Que nos cuenta Me estoy echando Unos buenos chilaquiles Mientras te veo en YouTube Tú eres team chilaquiles Verdes o rojos Yo verdes Mándamelos Ya sabes dónde Mi querido Omar Te mando un fuerte abrazo Oye Mi querido José Joel Estábamos hablando Si tu papá En algún momento Digamos Sentiste esta competencia O se estaba midiendo Como en este juego De egos Porque hay que decirlo También es una industria De egos De decir A ver Te vas a dedicar a esto ¿Qué vas a hacer? Si la hubo Pudo haber sido Justo en ese momento Donde mi papá Que casi se nos muere Recordarán En este 92 93 Que lo logran encontrar Que se lo llevan a Minnesota Que lo meten a Hazelden Que sale de ahí Y que ya saliendo De esa situación Trae ya esa garrasperita Que con el tiempo Le fue creciendo Y yo pues estaba Casi casi ya listo Para hacer El primer lanzamiento De mi disco Que ya no lo pude hacer Porque regresa mi papá Entonces me dice No nos vamos a comer El mundo juntos Y entonces grabamos La Fuerza de la Sangre Y en ese momento Si lo hubo Pudo ser ¿Me entiendes? Porque mi papi Pues ya traía Su situación Yo estaba como una bajita Cantando lo que me pusieras Pero gracias a Dios No Porque empezamos A trabajar juntos A nivel continental Con este tema De la Fuerza de la Sangre Y más allá De la competencia Pues se logró Una hermandad Muy muy bonita Que yo pensé Estaba ya Diluida por completo Yo no sabía De mi papá Hace casi dos años Recordaremos En esos años Noventa y uno Noventa y dos No teníamos Toda la tecnología Que hoy tenemos No estábamos conectados ¿Dónde estás? ¿Y con quién estás? Exactamente Y el GPS Y el Waze Y demás Y cuánto Nada Y era el telefonazo Para ver si sí o si no Entonces cuando regresa Mi papá Y se logra otra vez Ese equipo Y esa unión Pues fue maravilloso Más allá de la competencia Si el que él se diera cuenta Las ganas que yo traía Y más que ganas El respeto Que traía Por su carrera Por quién es él ¿No? Y por lo que significaba Estar en un escenario Junto con José José Que en ese momento Más allá de ser mi papá Pues era el gran cantante Claro José José Mi maestro Mi tutor Mi mentor Caramba Oye Y un momento Que además a mí Me puso la piel chinita Es justamente En el Fantasma de la Ópera Cuando tu papá Te va a ver En el escenario Cuéntanos por favor Híjole Fue algo muy bonito Porque mi abuelo El papá de mi papá Trabajaba en Bellas Artes Él fue cantante de ópera De Bellas Artes Y mi papá Me contaba ¿No? Que cuando lo acompañaba Pues le tocaba ver Cómo se ponía El prostético El maquillaje Las pelucas El vestuario Cuando yo logro El personaje de Raúl En el Fantasma de la Ópera Siendo que Todo lo que era El ensayo Y la puesta Estaba muy muy en secreto Muy muy Que nadie podía pasar Mi papá Siendo mi papá ¿Verdad? Pues vio la manera De poderse colar Y ve esa primera escena ¿No le pueden decir Que no a José José? No, sí, sí le dijeron Y en inglés Porque los ingleses Estaban canijos Pero bueno Él pasó Se sentó Y esa primera escena De la obra Empieza con mi personaje Ya de muchos años Ya casi casi Al borde de la muerte Con el prostético Con las arrugas Con la peluca Además Y cuando pudo pasar Mi papá Para darme su punto de vista Se le salieron Las lágrimas Y a mí también Porque me dices Que estaba viendo A tu abuelo Estaba acordándome yo De todo lo que era Ir con mi papá ¿No? Mi abuelo A Bellas Artes A verlo trabajar Y te veo aquí Con todo esto puesto El prostético además Y cuánto Y la obra Que está maravillosa Y fastosísima Pues imagínate Fue un momento Muy muy bonito En donde se establece De manera personal Lo que era ya Mi carrera En teatro musical Y la carrera de mi papá Como el gran cantante Que es ¿No? Muy bonito Oye y saber además También un poco Lo que platicábamos Fuera del aire Que digamos Que platicamos más Fuera del aire Ahorita los ponemos Al tanto Digamos cuando se abre La puerta Y te dicen Pues productores Directores Todo el mundo Del entretenimiento Y el mundo también Pues de los vicios De las drogas Que es muy fácil Entrar ahí Y tú viste también Y experimentaste A dónde llegó A tu papi Todo este mundo Que además también Para ti era como Pues pásale Mira teníamos La mesa puesta ¿Me entiendes? Hoy por hoy Está la mesa puesta Porque por supuesto Que si quieres Y si necesitas Siempre hay manera De conseguirlo ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo en ese año Del 2000 Justo en el fantasma De la ópera Este Me voy A la A la A la fe cristiana Mi mami llega a Cristo Mi hermana llega a Cristo Yo soy cristiano Hoy por hoy Entonces empieza A ver un cambio Muy bonito En mi vida Muy natural Por lo que se requería Del fantasma de la ópera Que eran funciones De miércoles a domingo Entonces o te descansas Y dejas la fiesta Y dejas los excesos Y dejas las cosas O la garganta no rinde No te da Y eso exactamente Conociendo la palabra Y demás Te digo Fue algo Fue un aterrizar O un despertar O un renacer Muy bonito Con trabajo Establecido Que requería El que me portara bien Y además Lo que estaba conociendo Que me ayudó A poderme portar bien ¿Verdad? Y hoy por hoy Es muy curioso Porque pues bueno Como cristiano Te das cuenta Que a lo mejor Y de repente Pues no todas las puertas Se te abren Que de repente En esta industria Y en este ambiente En donde es muy bonito Y agradece ¿No? El productor O el director Que tengas talento Pero de repente Pues agradecen más El que pues Que ha pasado con la fiesta Y de aquí a donde nos vamos Y como le seguimos Y sobre todo además Mantener la fe En un mundo Donde los buitres salen Por todos lados No solamente En las puertas falsas Digamos De las adicciones Sino también De la gente Que se quiere Digamos colgar Del éxito Que has tenido tú Que has tenido tu papá Ah bueno claro Digamos porque Esto hay que decirlo Ha sido todo Una controversia De donde quedó La bolita Quien se quedó Con los derechos Salen ahí De repente Mil personajes De la vida pública Que ha pasado Con todo esto Y como puedes Mantener el centro Sin engancharte A este tipo de situaciones Sin que suene a predicación Gracias a Dios Mi hermano ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se han pasado Muchas cosas Porque si bien En su momento Mi papá y mi mamá Fueron personas Tan abiertas En su vida personal En su vida profesional Los medios Eran otros medios Hace 30 años Entenderás tú Y este Yo hoy por hoy Te digo La historia de José José Yanel Es muy conocida ¿No? Por ende La historia de Pepito De Marisol De Sarita Por supuesto que sí Que Sarita está De por medio Y todo esto Que se ha vivido Siempre lo hemos vivido De la mano del público Y de los medios ¿Me entiendes? Siempre hemos sido muy abiertos Y siempre Tanto los medios Como el público Hoy por hoy Esperan Que sigamos siendo así De abiertos Viendo nosotros Pues que los medios Han ido mutando Que el ambiente Ha ido mutando Que son otros tiempos Pero siempre procuramos Hablar con la verdad Decir lo que está pasando Y en base a eso Mi papá fallece Y me imagino Que fuiste partícipe También de esta novela Que se Que se hizo de la nada Porque no damos Con el cuerpo Porque Sarita No daba la cara Porque lo tuvo secuestrado Porque cómo murió Porque quién lo tenía Fue una cosa De veras Que salió de proporción En los medios de comunicación De no creerse De no creerse mi hermano Porque oye Pues qué está pasando ¿No? Y bueno total Que ya Ustedes además En el dolor Claro Y en la mitad De toda esta vorágine mediática Exactamente Al final de cuentas Mi papá fallece Y no deja un testamento No teníamos A ciencia cierta El que iba a pasar Con lo que estaba De por medio Pensábamos por supuesto Que como se lo llevó Esta niña Y como lo tuvo Pues ya le firmó todo Ya lo Lo tenía Ultrajado Y secuestrado Dijimos bueno Pues ya ni modo Y si así es Pues así Se perdió Se perdió Así lo que hizo Dios Y punto Oh sorpresa ¿Me entiendes? A Dios no se le escapa nada Hay un testamento Que de repente sale Que es el bueno Donde dice Anel, Pepe y Marisol Y lo demás Tan tan se acabó Y mi madre queda Como heredera universal Entonces cuando hay Que tu mami Anel Es la que tiene hoy Todos los derechos De las reproducciones De lo que pasa en Spotify De lo que pasa en YouTube Todo Obviamente hay que irlo aterrizando ¿Me entiendes? En un mundo ideal A la primera Todo el mundo te dice Que si como no Con todo gusto Pero hay que ir aterrizando Todo más allá De lo económico Por lo que es el legado De José Claro ¿Me entiendes? Por tenerlo limpio Porque si el día de mañana Es la responsabilidad Y el compromiso De seguirlo llevando A diferentes generaciones Y que bueno Que nos tocó a nosotros Claro Porque le pudo haber tocado A esta niña O le pudo haber tocado A algún compadre O le pudo haber tocado A XY o Z Nos toca a nosotros Mi madre Que fue quien En verdad Y de la mano De mi papá Hicieron esa carrera Del Gavilano Paloma Al cuarenta y veinte Ese es trabajo De José Y Anel ¿Me entiendes? Entonces El que hoy por hoy Se haya hecho Justicia divina Y mi mamá Este a cargo Te repito De dejar todo listo Y establecido Para que el día de mañana Yo y Marisolita Pues podamos seguir Este Defendiendo El estandarte familiar Pues oye Gracias señor ¿Me entiendes? Totalmente Oye querido Se me está acabando El tiempo Pero por favor Invita a que todo el público Que nos está viendo Y nos está escuchando Te vaya a ver Con la música en la sangre Si es cierto Claro que si familia Pues por favor Este veinte de septiembre Viernes en punto De las nueve treinta Los esperamos en el lunario Para este espectáculo Que estamos preparando Para ustedes Con la música en la sangre No es tributo No es homenaje Y mucho menos imitación José José está de por medio Claro que si Pero otras tantas Y cuantas sorpresas Para ustedes también Música nuestra Baladas, boleros Música de teatro musical Estamos logrando Un espectáculo maravilloso Veinte de septiembre En el lunario Muchas gracias Los esperamos Boletos en taquilla Ticketmaster Y nuestras redes José Joel Oficial Estás en la conversación Estás en Grupo Fórmula